Andrés, oye, nos salen en su caja, se encuentran aplicando a Peñalito I, a Peñalito II y a Peñalito II, a Peñalito II, a Peñalito II y a Peñalito II, ¿está? 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 Pues es parte de la propaganda de siempre, nosotros vamos punteando y hay que hacerle caso a Fox, que dijo que hay que apoyar al puntero. No, la gente ya sabe que uno de los grandes fracasos en esta campaña fue el manejo propagandístico de las encuestas y eso es lo que está quedando de manifiesto. La encuesta del Universal como la encuesta de Milenio están, y ya ni hablemos de la de Excelsior, están en el mismo rol de propaganda. Yo tengo otras encuestas, la última quería conocer, nos da dos puntos de ventaja y vamos creciendo y Peñalito va de picada.